Y gracias por venir esta noche. Es el... El comienzo de un nuevo estado de ánimo, ¿no? El mundo necesita un poco de rock and roll y... Acá está el rock and roll, señores. O sea, basta de gilada, mucha gilada por ahí. Para que ustedes puedan comprobar ¿Quién no tuvo alguna vez? Un... Un... ¿Cómo es? Un desencanto amoroso. Vamos a hacer un tema que se llama Mal Romance.